Un trabajo de amarre de amor conmigo consta de siete trabajos en uno. Mario Mosquera, el único brujo capaz de ayudarle en lo que usted necesite. Brujo latinoamericano, hago siete trabajos en un solo amarre de amor. Es una limpia, un retorno, una protección, un amarre sexual, un amarre de amor, una contra y una protección. Todo eso ayudará a que su relación mejore al 100%. No me pidan cambios en menos de 24 horas porque eso no es así. Los resultados siempre los doy después de terminar el trabajo. Si el aura de la persona es débil o fácil de manejar, lo puedo dar antes. Pero no me pidan resultados en una hora, dos horas, seis horas. Siempre dan al iniciar el trabajo o al terminar. Sin hacer un trabajo, ¿cómo lo puedo hacer? Sin enviar un dinero, ¿cómo voy a comprar los materiales para hacer el trabajo? No, ustedes deben de pagar al menos por los materiales. Yo no cobro para ser más rico. No me ven acá con un vehículo último modelo. No me ven con una casa lujosa. Yo trabajo solo para ayudarles, solo para usted. Contáctenme ya. Brujo Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. No me vengan.